Siempre digo que lo que da más terror al ser humano es el sonido. Puedes llegar a poner las imágenes que quieras. Puede aparecer el monstruo que quieras en la película, pero nada como el sonido. El sonido es el motor del alma. Y por eso en este día del mes de Halloween, quiero poner en marcha vuestro sentido del miedo, vuestro sentido del terror y de lo perturbador. Así que seguid conmigo, sed valientes y vayamos a escuchar estos pequeños fragmentos de los exorcismos grabados más impactantes que conocemos. Mientras, si quieres puedes perderte en el confort de la caja de comentarios. Aquí tenemos el conocidísimo audio de Annalise Mitchell. Fue un exorcismo realmente complicado. La chica fue perdiendo peso poco a poco, demacrándose con las sesiones de exorcismo. Hasta que no pudo aguantar más y falleció. Sus últimas palabras fueron Mamá, tengo miedo. Realmente aterrador. Mueba, tengo miedo. Yo tengo miedo. La Chica fue menoses細. Mueba, tengo miedo. Mueba, tengo miedo. Es sonido dice infion, María. No se phantó de atención. Vue una hora. Mueba, tengo miedo. Vue una hora. Que si bella. ¿Listro que soy de heumas? No, no. ¡Aaúú! Que si se lo llevo cada una. ¡Habla a la suspensión! ¡Soy a la cocina! ¡Soy a todo lo que Acta! ¡Aaúú! 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 ¡Soy a la hora a la cocina! No. ¡Dos dos días! ¿Qué? ¿Quieres ver, ¿Qué? ¡Qué. ¡Pupe! ¡Qué. ¡Qué, qué. ¡Qué, qué. ¡Belto no, no! ¡Gracias! Este es el tremendo caso poltergeist de Enfield, algo sucedió esa noche, algo que fue el comienzo de una larga y terrorífica temporada de sucesos paranormales que a día de hoy todavía siguen sin tener explicación. ¡Gracias! 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 ¡Mirro! 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 Escucharemos una grabación que realizaron el propio grupo de Millenio 3 en una capilla debajo de una iglesia con una chica de 18 años a la que llamaron Marta, ya que no querían que en ningún momento lo que estuviese dentro de ella supiese su identidad. Es tan impactante el audio que se puede identificar como la voz de la chica se desdobla. Abre los ojos y mira a la madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No. No quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. No. Están aquí. Están aquí. Están aquí. No me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. Este es un caso de esos en el que la persona parece estar poseída y a la vez vuelve a su estado normal. Es como si el demonio que llevase dentro le costase tener el control del cuerpo de esta persona. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿No se han llegado? No, no, no. No habla. ¿Qué? No habla. ¿Qué traeces aquí a la noche? Es un hombre muyкусito. No me gusta. Ok. And...no me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿No me gusta. No me gusta. ¿No se quiere? Shh. No me gusta. 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 Que tengas un feliz mes de Halloween. Pero antes de que te vayas, recuerda que a partir de ahora YouTube solo te avisará de que he subido vídeo si tienes marcada la campana. Así que clica en la campana que verás al lado de mi nombre, marca con la V el recuadro de notificación y dale a guardar. Gracias por visitar mi canal, si te ha gustado el vídeo dale pulgar arriba, comparte el vídeo con tus amigos y déjame en la caja de comentarios temas extraños y escalofriantes de los que te gustaría que narrase. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!